¿De qué se trata? No hay dudas de que la vida tanto personal como profesional de María Teresa Campos es digna de una película. Sus hijas se han puesto en marcha para tomar las riendas de un proyecto muy importante y que, en cierto modo, cuenta todo lo realizado por la histórica presentadora de televisión. Terelu Campos y Carmen Borrego están en conversaciones con varias cadenas de televisión para preparar un homenaje a la legendaria periodista. Mi madre tiene que tener un gran reconocimiento en forma de homenaje, ya estoy trabajando en ello. Será en Madrid y en una televisión, aseguró Carmen Borrego.